Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 ya que les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del primer trailer caravana o camper como quieran decirle de la marca Jeep que se atreve con todo y bueno, por primera vez en su larga historia la marca Jeep concede a un fabricante de caravanas o quiero decir campers como quieran decirle y también de remolques o trailer como quieran decirle una licencia para fabricar con su nombre y bueno, sin duda este es el único trailer que puede seguir un Jeep allí donde vaya y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello, bueno, como sabemos una marca llamada ADAX Overland construye remolques ultra resistente para las tareas más duras y la sucesión con la marca Jeep parecía inevitable y bueno, el equipo diseño y construcción del nuevo Jeep Edition by ADAX Overland inspiró precisamente la técnica de fabricación de los casi indestructibles trailers o remolques como quieran decirle de vigilancia del ejército de Estados Unidos y bueno, y fue diseñada para ser capaz de seguir a cualquier modelo Jeep en cada terreno y bueno según sus creadores estas dos entidades establecieron un nuevo punto de referencia entre los trailers de este tipo en cuanto a rendimiento, comodidad y capacidades todoterreno y bueno, el remolque Jeep o trailer Jeep como quieran decirle tiene como largo 1,5 metros y como ancho tiene 1,50 con un peso que no llega hasta los 385 kilos y puede transportar una carga adicional de hasta solamente 550 kilos y bueno, en la construcción de este chasis se empleó acero de grado militar y el cuerpo principal de la estructura se dobló a partir de una pieza única en vez de utilizar soldaduras para ofrecer una durabilidad líder en este tipo de trailers o remolques como quieran decirle y bueno, la suspensión de barra de torsión, las llantas de 17 pulgadas y los neumáticos especiales todoterreno permiten una altura libre de nada menos que de 43 centímetros con lo que el Jeep Adax Overland puede seguir sin ningún problema los pasos de cualquier modelo Jeep incluso del más atrevido de los modelos Runger Rubicon y bueno, acerca de este trailer o remolque como quieran decirle, se puede instalar cada tipo de accesorios pero lo más importante es que puede llevar una tienda de campaña plegable con espacio con hasta 4 pasajeros en las esquinas lleva 4 gatos estabilizadores para asegurar que el remolque quede perfectamente fijado en las paradas por muy difícil que sea el terreno y bueno, este remolque Jeep by Adax Overland está disponible con 6 versiones que diferencian tanto por el equipamiento como por la capacidad de su tienda de campaña y bueno, desde la versión más asequible llamada Basecamp con tienda para dos personas y cuyo precio arranca hasta tener 14.600 euros algo así como 12 millones de pesos chilenos hasta llegar con la masa equipada y sofisticada existe una variedad de posibilidades de elección aunque solo ambos modelos solamente los modelos más caros y completos ofrecen espacio para tan solo 4 ocupantes y bueno, el precio de la variante más sofisticada llamada The Summit tiene como precio 30.995 euros algo así como 28 millones de pesos chilenos incluye la tienda para 4 personas así como cocina posterior, frigorífico de 4 litros depósito de agua potable de 4 litros baterías de litio, paneles solares toldo extensible mesa plegable y sistema de iluminación exterior LED y bueno, las primeras entregas de clientes no se van a realizar hasta la primavera estadounidense y europea del año siguiente o sea, 2023 pero ya es posible hacer pedidos en el sitio web de la compañía ADAX Overland y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao